Bienvenido a esta clase de Mojo Pro donde vamos a ver los primeros pasos de este programa la idea es también compartirte acerca de los tips desde el principio para que vayas tomándolo como una base para lo que es el futuro ya utilizando el programa tenemos aquí a este personaje que viene por defecto cada vez que abrimos el software nos aparecen distintos personajes entonces cuando uno le da play acá viene con esa animación por defecto que justamente te está mostrando lo que se llama animación por recorte o cutout esa es la especialidad en lo que se especializa este programa de Mojo yo he utilizado Tomboon, Adobe Animate, Cartoon Animator y cada uno tiene sus pros y sus contras el pro que tiene Mojo es que su sistema de huesos y el sistema de huesos inteligentes que tiene es bastante poderoso de hecho si a mí me ponen a elegir entre el sistema de huesos los controladores que tiene Tomboon y el sistema de huesos y acá los huesos inteligentes de Mojo yo te puedo decir que para animación cutout Mojo es mejor que Tomboon lo rápido de utilizar el programa también ayuda mucho porque Mojo te ayuda a ahorrar tiempo como está haciendo Mojo ahorita las cosas y como se está proyectando creo que si a Mojo le agregan un par de cositas yo creo que estaría en una posición muy buena frente a Tomboon incluso a competir y de hecho conozco empresas que ya se han ido pasando a Mojo incluso por lo barato que es comparado con Tomboon ¿Cómo funciona la animación cutout en Mojo? yo voy aquí al frame número 0, este que está acá y cuando yo presiono Z en el teclado el shortcut me voy a esta herramienta que está aquí que es manipulador de huesos yo tengo mi Tomboon en inglés entonces en manipulador de huesos a Z pues simplemente yo puedo manipular el hueso y Mojo funciona con algo que se llama kinemática inversa consiste en que cada uno de estos huesos tienen un hueso padre o madre también se puede decir donde la injerencia de un hueso se afecta con el otro en la red del mouse uno le da zoom in y zoom out entonces si yo muevo este de aquí este hueso de la mano está moviendo también el hueso del antebrazo y a la vez se mueve el hueso del bíceps adicional a eso a medida que vayamos avanzando y vayamos conociendo las herramientas podremos pues utilizarlas de la mejor forma la animación cutout está basada en un principio que en la antigüedad hubo una animación que se hacía donde los personajes se hacían como con una especie de recortes digamos que el brazo lo recortaban el antebrazo era otra pieza por la parte y luego se lo cosían le hacían como unos hilitos pegaban las partes y luego los colocaban en una hoja y entonces movían así tomaban una foto movían así otra foto así era como funciona la animación por eso se llama cutout o animación por recorte ¿listo? basado en este principio de animación por recorte fue que se hizo la animación digital esta animación por recorte se hacen los personajes por distintas partes se le coloca una estructura de huesos y al mover esos huesos pues se crea la animación o la ilusión del movimiento voy a crear un documento nuevo para empezar ya a conocer más el programa no voy a mostrar todas las herramientas porque la idea es que a medida que vayamos avanzando voy a ir mostrando como las herramientas como se utilizan pero esta parte va a ser como muy importante para las bases de lo que vamos a ver después cuando abrimos un documento nuevo por lo general el programa viene con una configuración que si nos vamos aquí a file project settings va a aparecer esto por defecto de hecho el frame rate que es este que está aquí es el que me muestra cuántos cuadros por segundo va a tener la animación él por lo general viene así 24 frames por segundo pero nosotros acá lo podemos modificar este frame rate como cuadro por segundo simplemente nosotros entramos acá selecciono 29.97 si me voy acá afuera pues ahí está marcado si en el futuro yo quiero abrir un nuevo proyecto que mantenga estas características que aquí también las puedo mover pues simplemente yo aquí le doy donde dice save as default y le doy ok y cada vez que abra yo un nuevo proyecto y consulto por este lado del project settings pues va a aparecer siempre como está ahí ok si yo lo modifico y le doy que sea 24 cuadros por segundo que es digamos que el estándar dentro de la animación le doy ok pues ya aquí cambia la línea del tiempo y ya pues un segundo vamos a tener 24 cuadros entre más frame rate tú tengas acá más fluida se va a ver la animación de hecho hay personas que trabajan a 12 frames por segundo y aún así les funciona porque depende también del tipo de animación que quieran hacer e incluso este de 12 frames por segundo da como una sensación como animación tradicional por lo general yo suelo trabajar la 24 a menos de que el director el proyecto en que esté trabajando pues lo haga de otra manera distinta en la parte de arriba vamos a encontrar una barra de menú que la tienen todos los software independientemente si es un software de edición de imágenes o de edición de video de audio pues esta barra de menú la tienen todos obviamente que cambia dependiendo del software cada una de estas tiene unas distintas opciones que se van habilitando dependiendo de lo que tengamos acá en esta parte de las capas esta que está aquí o la parte de la línea del tiempo o qué tipo de capa tengo yo acá entonces esto va modificándose a medida que vayamos utilizando las vamos ahí viendo a medida que vayamos avanzando aquí tenemos una capa que se llama la capa de herramientas aquí donde estoy apuntando con el mouse aquí la capa de herramientas donde vamos a encontrar que se habilitan las herramientas también dependiendo de el layer que yo tenga acá de este lado por ejemplo si yo creo me voy aquí donde dice layers aquí en layers cuando yo creo aquí la opción de me aparecen varias opciones crear una nueva capa capa vector capa imagen secuencia de imágenes capa grupo grupo y selección agrupar con selección bond que es hueso switch cambio y así dependiendo de lo que yo necesite hacer pues aquí yo puedo ir habilitando nuevas capas por defecto él me la nombra como layer 2 pero yo puedo cambiarla por ejemplo voy a colocar aquí círculo ya esta es una capa como te voy a mostrar una capa vector porque este programa trabaja con un tema que se llaman los vectores si tú le haces zoom a un personaje acá no se va a pincelar y esa es la ventaja que tiene este programa al trabajar con vectores entonces al habilitar una capa o crear una capa de leer acá me salen acá varias opciones en la capa en la parte de tools que está a tu izquierda acá y vamos a ir viendo una por una esta primera que aparece es la herramienta de selección pues simplemente es para seleccionar objetos cuando yo estoy habilitando la herramienta de selección acá en la parte de arriba me aparece lazo mode o modo lazo que es este que está aquí yo puedo darle clic allí y me lo deshabilita entonces ya la selección es como una especie de cuadrado o rectángulo si lo habilito pues ya la selección pasa a ser como un lazo luego acá tenemos una herramienta que es la de agregar puntos al lado y esa de agregar puntos es la manera como funciona la vectorización aquí en este programa programas de vectores como Illustrator como Corel Draw y otros similares trabajan con vectores vectores están como que diseñados justamente para ilustrar Moho trabaja con vectores y si bien tú ilustras con ellos lo que sucede es que en Moho los vectores están diseñados también para que a futuro cuando estés animando no tengas tantos problemas entonces si tú tuvieses conocimiento con Illustrator y al abordar a Moho lo más probable es que la gente se siente un poco rara pero en este caso pues como no tienes esa parte con Illustrator pues no va a ser tan complicado pero igual todo es como que de adaptarse y de pues habituarse esta herramienta de los vectores funciona de la siguiente manera cuando yo la selecciono y yo hago un solo punto aquí ahí me salió un pequeño punto pero en realidad no he hecho nada voy a darle control Z funciona de la siguiente manera yo me posiciono arrastro suelto y ya hice una línea si te das cuenta esa línea viene siendo como un color es delgadita pero viene también como con una especie de de un color azulito azulito bueno lo que sucede es que yo acá en la parte de arriba si te das cuenta no tengo seleccionado ninguna de estas opciones te las voy mostrando una por una si yo le doy aquí auto vuel y nuevamente yo selecciono acá voy voy arrastrando voy arrastrando voy arrastrando y me llegó hasta el último ahí cerró esa esa forma y me la dejó como con esa silueta que está allí porque seleccioné ese auto vuel si yo selecciono auto fill teniendo auto vuel y hago lo mismo hago así voy arrastrando o sea arrastro y mira que yo lo pegué que provocó me la relleno voy a darle control z y ahora voy a seguir haciendo pero ahora para acá cierro entonces me cierra la forma y me la pinta con que color me la pinta con el color que encontramos aquí en esta sección que se llama style aquí a la derecha en la parte de arriba aquí si yo tengo aquí seleccionado el color blanco me va a seleccionar o me va a crear la forma con el color blanco pero si yo selecciono por ejemplo este color si te das cuenta que inmediatamente ya cambia el color de esa selecciono así si yo selecciono este color púrpura y acá voy a crear nuevamente otra otra forma voy haciendo esto y cierro ya me lo selecciona con ese color ahora si la figura yo quiero cerrarla y cambiarle el color yo puedo irme a esta herramienta que dice select shape o el Q en el teclado la selecciono y me voy acá a esta parte de style si lo selecciono yo puedo cambiar que tan oscuro o claro es o incluso moviendo esto de aquí puedo cambiar a otros colores de esta manera yo estoy creando eso pero si te das cuenta he creado estas formas pero no tienen línea ¿por qué? porque yo necesito seleccionar acá voy a otra vez acá este y voy a colocarle auto stroke y aquí voy a seleccionar el stroke para que la línea que me haga sea de ese color entonces voy a hacer lo mismo arrastro si yo hago con zoom si te das cuenta que ahora sí tengo una línea y el grosor de esa línea pues está basado justamente en este valor que tengo acá 6 si yo presiono otra vez este lo selecciono y aquí yo le cambio el grosor arrastrándole hacia un lado Q aquí selecciono y le digo aquí que no quiero que sea 6 sino que sea 20 por ejemplo ya el grosor de la línea es distinto entonces si yo presiono T en el teclado y selecciono esa figura acá aquí T yo puedo seleccionar un punto y puedo mover ese punto eso es lo que yo me refería de que aquí en mojo tú puedes utilizar los puntos están diseñados para que después los puedas mover y así puedas animar sin ningún problema entonces solo puedes ir acomodando la silueta o si seleccionas todo en el centro acá con T y seleccionas todo te puedes mover toda la figura si por ejemplo yo quiero manipular uno de estos nodos el del centro pues simplemente lo selecciono y le doy como la forma que yo quiero hacer volviendo acá a esta figura de acá nuevamente si yo presiono esta opción que está acá arriba dice Sharp Corners te das cuenta que cuando yo muevo ya las puntas no son curvas sino que son verticales o sea son para hacer figuras por ejemplo una mesa un cuadro te ayudaría esta opción que dice Sharp Corners si yo deselecciono todo por lo general yo lo utilizo así de esta manera ¿por qué? sin seleccionar todo eso porque cuando yo estoy creando un personaje un rigging yo por lo general he hecho un diseño de un personaje con una ilustración lo he trasladado al programa y pues posteriormente yo hago la parte de vectorización es decir el trazado de ese personaje acá entonces yo por lo general deshabilito todas esas opciones más adelante te voy a mostrar cuál es el proceso que hago para hacer la vectorización y pues ya lo uso así entonces empiezo a hacer la silueta de lo que esté aquí lo pongo lo más cerca del otro y para cerrar esa figura pues yo le doy Enter y ahí la cerró si quiero ya formarla como hice con estos acá de crear la forma con color y línea pues esta herramienta que está acá presionando U en el teclado la tecla U es este Hide Edge yo puedo seleccionar un punto de eso presiono Tap me rellenó con esa especie de color rojito como esa mallita y luego acá en la parte de arriba dice Fill Stroke y Bot si yo quiero que esté tanto Fill que es relleno más Stroke o línea pues yo coloco selecciono aquí Bot arriba y le doy aquí Cray Shape y ya creo la forma que yo quiera hacer ¿de qué ayuda esta forma que te mostré ahorita? de que cuando yo esté haciendo los trazados pues yo me ocupo simplemente en seguir el recorrido del dibujo que tengo por ejemplo si es un brazo y el brazo va así por ejemplo una pierna entonces lo seguí y cuando lo cierre no me va a cerrar todo no me va a estorbar y ya después ya yo puedo con U perdón Enter cerrar la forma este aquí lo doy Enter cierro la forma y luego con U con Tap y ya digamos que voy a cambiarle otro color usamos este de aquí como el color piel le Cray Shape y ya tengo la forma sin que me esté perturbando lo de adentro por eso es que más que todo yo lo trabajo así sin que me cierre nada sino que ya después que ya tengo la forma ya hecha pues ya yo utilizo esa opción de esa manera es como se crean las formas acá otra opción también es que en la parte de abajo tenemos esta que se llama Draw Shapes presionando S en el teclado en la parte de arriba me aparecen varias opciones o sea rectángulo que si yo presiono Shift la figura que haga va a ser geométrica o sea un cuadrado pero si no presiono Shift pues ya puedo hacer un rectángulo o otra figura como tal también tengo óvalos que sería ya así ya me lo crea con la forma y con el color o triángulos o estrellas estas son las opciones que me brinda y esta de acá que es como un espiral y esta de aquí que es una flecha todo esto lo hace con vectores y digamos que son digamos que son las opciones que me brinda el utilizarlo y por último tenemos esta aquí que es como una especie de como una cuadrícula que depende también de lo que diga acá si tengo cuatro por un lado o dos o cuatro o lo coloco dos acá entonces ya me la hace así entonces estos son para crear formas tú puedes crear una forma por ejemplo en este caso este círculo ya está hecha esa forma pero yo puedo agregar puntos de esa forma entonces presiono A en el teclado si presiono aquí pues ya agrego un punto y acá y agrego otro punto de aquí yo puedo hacer esto de hecho vamos a irme un poco afuera acá lo tengo acá y viene la otra herramienta que podemos utilizar ¿cuál? yo puedo seleccionar un punto acá y aquí al lado de agregar puntos esta que se llama Curbature si yo la selecciono acá me salen estos controladores si yo me presiono ahí donde estaba si voy a hacer la derecha aumenta la curvatura si voy a hacer la izquierda la disminuye por ejemplo acá puedo aumentar aquí aumentar acá y luego pues mover esto aquí con T puedo hacer la figura e ir ajustando a lo que yo esté lo que yo quiera hacer para eso sirve esta herramienta de C o curvatura puedo mover y manipular aquí hasta que logre como que lo que yo estoy buscando esa herramienta es muy útil también para hacer el rig tenemos aquí esta opción que se llama Freehand que yo personalmente no la recomiendo mucho porque digamos que creo que a Mojo le falta mucho mejorar esa parte pues lo que hace es que podemos hacer líneas pero si te das cuenta no es tan fluido yo estoy haciendo acá esto y si puede que me da la línea pero realmente no me da el resultado que yo desearía y es algo de lo que yo te decía si Mojo se enfoca a mejorar esa parte de la pluma yo creo que estaría muy a la parte de lo que sería Tombum créeme que por ahora esa no la vamos a necesitar mucho tenemos acá otras herramientas que nos sirven para hacer distintas cosas por ejemplo esta de aquí al lado es para borrar Delete Edge si yo le doy clic aquí borro ese sector que estaba aquí si yo le doy clic acá T me borra esa parte quiere decir que me ocultó yo presiono aquí T y yo puedo manipular este de aquí porque igual ya me borro esa línea con la que estaba allí también tenemos esto de aquí que es como un imán que tú puedes aumentar aquí en la parte de arriba el radio de ese imán y puedes mover ya no solamente un solo punto sino que puedes mover un sector aquí yo puedo mover estos juntos para eso sirve lo del imán el imán también es útil cuando estemos haciendo animación se puede utilizar para mover cosas y es muy bueno también el imán el Blood Brush es como una especie de pincel tú puedes utilizar el pincel para hacer como unas líneas o gráficos el borrador que lo empleamos y pues como su palabra lo indica pues sirve para borrar yo personalmente para el tema de borrar yo prefiero usar este y pues selecciono hago esto y puedo suprimir y ya y así aquí tenemos el bote de pintura que por ejemplo si yo voy a hacerlo que hice antes voy a hacer una figura acá cerré esa figura puedo utilizar el bote de pintura y pinta pues la figura que está aquí no es mayor cosa de hecho este bote de pintura lo mejoraron mucho porque antes cuando uno creaba y utilizaba esa figura aplicaba la pintura pero creaba como una línea aparte acá en la parte de abajo vas a encontrar la capa de las layers si yo presiono aquí como todo lo hice en una sola layer pues voy a poder mover todo a diferencia de la otra que tenía antes yo puedo también reducir el tamaño y meterlos acá para que quede ahí la que está al lado de la layer es esta de aquí que se llama set origin que es la que me permite a mí determinar desde donde quiero que se afecte la capa o sea si yo lo doy aquí en el centro con el set origin y luego utilizo m pues el centro de eso va a estar acá pero si yo el set origin lo pongo más acá arriba aquí donde lo puse y presiono m pues ya el punto de eso es como un pivote ya sería no en el centro sino acá entonces cada vez que yo manipule esto me lo va a mover de acuerdo a donde tenga el set origin entonces ese set origin lo vamos a ver más adelante cuando lo vamos a utilizar a la hora de hacer un rigging para que quede muy bien y luego pues acá esta otra herramienta la vamos a ir viendo poco a poco está el tema de la cámara que está aquí en Moho la cámara se maneja de una manera pues bastante usual para el programa que no es tan común en otros se maneja a través de keyframes y a través de estas opciones que tenemos allí las vamos a ver más adelante con más detalle abajo dice workspace que la manito sirve para hacer esto si yo uso la manito esa pues yo puedo mover el espacio de trabajo o con el mouse con clic derecho yo también puedo hacer lo mismo sin necesidad de estar utilizando la manito por ejemplo si yo tengo aquí la herramienta de selección y quiero moverme en el espacio de trabajo pues sin usar la manito puedo hacerlo pues con el clic derecho del mouse puedo hacer eso el zoom que sería aquí con este zoom así o con la ruedita del mouse también puedes configurar los shortcuts que tú puedes cambiarlo por ejemplo te vas acá edit y dice edit keyboard shortcuts creas una nueva donde le colocas como un nombre por ejemplo y ya en este nuevo shortcut que está aquí tú puedes utilizar los shortcuts como quieras ya el zoom lo puedes habilitar con el número 1 zoom in con el 2 zoom out con la tableta también puedes habilitarle los botones que están allí y lo puedes acomodar acá para que el zoom in zoom out también lo puedas utilizar acá de la tableta entonces ya eso depende también de lo que quieras hacer voy a cancelar eso y pues del lado derecho tienes el style que es el tema de los colores pero también puedes habilitar aquí avanzado y te salen otras opciones donde tú puedes crear nuevos estilos por ejemplo este se lo vamos a ver más adelante donde tú puedes crear un estilo para un personaje por decidir el color del cabello entonces tú lo colocas cabello y de ahí en adelante al ser un estilo pues tú puedes cambiar el color del personaje del cabello y ya y todo lo demás que hayas hecho con la animación va a quedar igual entonces eso sirve mucho para que puedas crear un personaje y le puedas hacer una camiseta y le cambias el color de la ropa para que todo se cambie entonces puedes utilizar eso lo vamos a ver más adelante en detalle y aquí tenemos las capas las capas la sección de capas donde puedes crear capas donde puedes duplicar capas puedes crear una capa de referencia puedes eliminar capas y todo lo puedes hacer de aquí desde las capas como photoshop la capa que esté por encima va a estar ubicada en la parte de arriba del objeto que tengas en la capa de abajo y ya por último para el recorrido pues tenemos aquí la línea del tiempo que a veces suele ser intimidante pero que a medida que la vayas viendo cada vez más vas a ir familiarizándote mucho mejor la capa del tiempo tiene la línea del tiempo tiene una opción arriba donde dice el play entonces tú puedes darle play stop puedes adelantar un frame o puedes atrasar un frame puedes irte al frame inicial o puedes irte al frame último y este de aquí es para los keyframes como las marcas que se van creando en la línea del tiempo encontramos el frame en el cual estamos ubicados o sea si yo me muevo aquí ahí me va a decir que estoy en el frame 135 y como por defecto el programa viene para que tenga 10 segundos de animación entonces va a tener como final el 240 el 240 me está diciendo hasta dónde va a llegar la animación si yo por ejemplo aquí en vez de 240 le digo que va a ser 60 y doy enter ya el tiempo de reproducción que va a tener el programa solamente va a llegar hasta el frame número 60 entonces desde aquí yo puedo controlar eso si son 12 frames que quiero que dure o si por lo general quiero que dure más por ejemplo 150 entonces va a llegar hasta acá las vistas las tenemos aquí o aquí también podemos apagar o prender el audio y las vistas es que yo puedo mirar aquí o le doy a esta opción y voy a tener dos esto es útil para cuando estemos haciendo un rig para yo estar viendo acá como el modelo o si por ejemplo yo tengo un proyecto de animación y me pasan un video con el layout que me muestra cómo va a ser la escena pues yo puedo colocar el layout de este lado aquí en una esquina y lo voy viendo y voy animando acá de este lado eso lo puedo tener tanto vertical como horizontal o puedo dividir el escenario en cuatro cada uno de ellos es independiente o sea yo puedo hacer esto yo puedo incluso hacer una escena donde tenga acá la visibilidad de toda la escena aquí puedo tener en el de abajo puedo tener a un personaje que por ejemplo sería este verde de aquí en esta escena pues puedo tener aquí a este que es la estrella y en este digamos que yo quiero tener este este espiral digamos que son personajes entonces eso lo puedo hacer desde acá yo suelo trabajar siempre así o sea yo a veces no tengo necesidad de a menos de que tenga un video acá de referencia para yo irme guiando pues yo hago esto y así trabajo así acá el video acá tenemos los canales que es la forma inicial como aparece la línea del tiempo aquí me van a aparecer los keyframes que vienen siendo esos puntos de la animación como te mostré aquí al principio aquí estos son los keyframes estos keyframes se ven aquí en los canales aquí dice sequencer es que yo puedo mover hacia adelante o hacia atrás esa capa con la animación que está haciendo lo mismo puedo hacer con el plano y con todo lo que tenga allí y el motion graph que lo vamos a ver también más adelante es el que me sirve para yo editar las curvas curvas de animación lo puedo hacer a través del motion graph pero eso lo vamos a ver después cuando estemos en la clase de animación tenemos aquí el tipo de línea del tiempo es decir por lo general esto viene así por defecto smooth ¿qué significa smooth? en animación el smooth es un movimiento que consiste en que empieza suave luego va rápido y luego ralentiza o sea después se vuelve lento otra vez eso se llama smooth una salida suave una parte más rápida y luego una llegada que es lenta pero si yo quiero animar primero para hacer algo que en el proceso de animación se llama el blocking que es el que va a determinar cuáles son las poses que yo voy a tener entonces yo puedo ir acá y habilitar step y hacer como el blocking del personaje el blocking son como las poses claves que vamos a utilizar para la animación nuevamente eso lo vamos a ver en la clase de animación vamos a verlo con más detalle pero esto simplemente es para que vayas viendo que aquí hay varias clases de animación o de estilo de animación en cuanto a la línea del tiempo en general para eso es esta opción tenemos un onion skin que si tú lo habilitas viene siendo como papel cebolla que te muestra que hay antes y que hay después yo puedo habilitarlo para que me muestre el color de las formas del color del relleno las formas que solamente me muestre la capa seleccionada o el dibujar atrás todo esto lo puedo habilitar y deshabilitar dependiendo de lo que yo esté haciendo en la animación lo vamos a ver más adelante y este relative key framing también lo vamos a ver con este movimiento de animación y el auto friskis lo que significa es que el programa me quiere facilitar a mí el proceso para crear key frame o poses o fotogramas claves entonces eso se habilita y se deshabilita acá y cuando estemos viendo animación pues ya lo vamos a ver aquí en este de aquí yo hice este círculo ¿cierto? formas acá y voy a buscar un triángulo pero ahora lo voy a cambiar el color que sea el amarillo si yo hago el triángulo aquí me está seleccionando el anterior color aquí amarillo listo al haber creado primero ese óvalo que está atrás pues él quedó detrás pero si yo presiono Q en el teclado y luego presiono con Alt más el teclado de arriba y abajo yo puedo ponerlo o arriba o abajo si yo deselecciono mira que ya ahora está atrás eso se hace con seleccionar la forma presionar Alt y con las flechas que están del teclado que dice arriba y abajo pues ya lo puedo pasar en la misma capa listo si yo quiero pasar por ejemplo este de aquí T control X y creo una nueva capa vector voy a hacerlo otra vez aquí el triángulo digamos que el triángulo está acá la manera para intercambiar en este caso sería con Q voy a disminuirle aquí el tamaño de la línea si la capa Layer 3 está encima pues el triángulo va a estar arriba pero si lo mando hacia abajo pues va a estar detrás de esa digamos que son las dos maneras que se puede hacer para que una capa esté por encima de la otra o una figura encima de la otra dependiendo de si están en la misma capa o si están en capas distintas adicional a eso por ejemplo este voy a pasarlo otra vez para arriba voy a presionar T en el teclado y presiono C que es el de curvatura yo puedo convertir porque como seleccione todas las los nodos del del triángulo pues ya yo puedo darle curvatura y convertir una figura en otra paso de ser un triángulo a un círculo ya en el tema de la animación si yo voy acá más adelante y yo presiono T otra vez presiono C que es la curvatura y le disminuyo entonces ¿qué tengo? yo me fui me voy hacia el inicio y si lo doy play ya mira que ya me muestra ese proceso de animación entre una figura a otra convirtiéndolo de un círculo a un triángulo en el momento que hice eso el software me está mostrando aquí unos keyframes que son estos de aquí donde me está diciendo que en esta capa de aquí arriba de puntos hay un movimiento en los puntos es decir los puntos están siendo alterados porque pasaron de aquí acá de una forma a otra también me muestra la misma figura que está acá arriba que es el de curvatura porque me está diciendo que aquí había un tipo de curvatura y aquí se está afectando acá también muestra pero en rojo este de aquí muy channel y lo mismo porque son las mismas figuras pero me está mostrando los distintos canales en los que se maneja este programa de mojo entonces por ahora lo importante es que empecemos a ver que cada vez que yo hago un movimiento en la línea del tiempo él me va a marcar y me va a estar informando de que algo está pasando allí ¿listo?